Frases de la luna, luna creciente, Ayanami reí, piloto del Evangelion 00 miraba fijamente al techo sin pestañear en su apartamento mientras yacía en la cama por la noche. Corrección, ex piloto del Evangelion 00. Después de la destrucción del decimo quinto ángel, todo simplemente se detuvo. El próximo ángel nunca llegó y, por lo tanto, los planes del comandante Ikari, así como los de CL, se evaporaron en polvo, al igual que Lilith y Adam, quienes de alguna manera desaparecieron sin dejar rastro. Parecía no haber razón o explicación para ello y esto desconcertó a todos, incluida Rey. Sin el último ángel o los dos ángeles clave, ni Nerf ni CL podrían completar sus planes para la instrumentalidad humana. Los años se alargaron y quedó claro que el ángel no aparecería ahí, por lo tanto, Nerf se hundió, en cierto modo. Todavía existían y estaban en alerta, pero con la amenaza de los ángeles aparentemente desaparecida, no había un propósito real para su existencia. Lo mismo parecía ser cierto para el primer niño. Sin los ángeles para luchar o Lilith y Adam para iniciar el tercer impacto, su uso para el comandante había terminado. Todo lo que le había enseñado ya no servía de nada. Todo lo que había sucedido y todo se reducía a una sola cosa. Nada, la niña miró sus manos ahora levantadas. ¿Qué me queda? ¿Por qué sigo existiendo si ya no queda nada? La niña cerró los ojos con fuerza. Eva había sido su conexión y ahora no había nada. Nada que la conecte con el mundo. No, había algo más, había alguien más, Shinji, al igual que ella, Shinji parecía no tener nada más. Después del despido de los pilotos, Shinji se refugió. Aunque todavía vivía con Misato y asistía a la escuela, se volvió más introvertido que nunca si eso era posible. Esto también golpeó a Asuka, pero según Second Shield, nunca dejó que se notara y permaneció igual, aunque el dolor de tener que seguir adelante se podía ver en sus ojos. Pero Shinji nunca fue bueno para ocultar sus sentimientos o su dolor. Siempre se mostraba en su rostro. Al menos a ella le pasó. A menudo lo miraba a través del reflejo de la ventana en la escuela para poder verlo sabiendo que él lo sabía. No entendía por qué se había interesado tanto por él. Una vez pensó que era por quien era ella. Después de todo, había sido creada a partir del ADN de Yui y Kar y junto con el ADN de Lilith. Pero eso no habría importado ya que la mezcla fue tan aleatoria. Ella no era ni Ángel, ni Yui. Solo sostuvo el rostro de Yui y el poder de Lilith, e incluso eso no era exacto. Yo soy yo, cariño quizás. Era atractivo después de todo. Las muchas chicas en la escuela que lo invitaron a salir o le pidieron que las ayudara podrían dar fe de eso. Nunca había sido un punto fuerte para ella, pero una cosa era segura. Había un vínculo entre ellos. Desde la primera vez que se conocieron, sintió una conexión entre ellos. Cuando él arriesgó su vida para salvarla de ella. Cuando los escombros cayeron sobre ellos. Cuando el tercer ángel golpeó. Cuando ella arriesgó su vida para protegerlo. Cuando lucharon contra el quinto ángel. Cuando él se quemó las manos para controlarla. Cuando ella le sonrió. Solo para nombrar unos pocos. Saber que un joven tan triste y deprimido podía tener tanta luz en su corazón y que ella era la única que podía verlo. Se sintió cálida al pensar en él. Su valentía hasta el punto de anteponer la vida de los demás. Antes que la suya capturó su atención. Saber que alguien con ese desinterés existía en un mundo donde muchos harían lo contrario lo hizo sobresalir para ella. Especialmente teniendo en cuenta los dolores por los que pasaría después, era más de lo que la mayoría de los adultos podrían soportar en toda su vida. Pero aguantaría y seguiría adelante, aunque lejos de los demás. Fue esa vida solitaria lo que también captó su interés. En ese sentido, eran iguales. A pesar de que tenía amigos en la escuela, en su mayor parte, estaba solo, como ella. Eran similares, pero él parecía ser la luz para ella. La única luz en su oscuridad, eso en lo que se sentía como si estuviera. Oscuridad, y no por el cuarto oscuro en el que estaba acostada. El comandante, su padre por así decirlo, parecía haberla descartado por completo. Ya casi nunca la veía y solo en reuniones breves cuando la evaluaba, lo que ya podía averiguar a través de sus escáneos mensuales y algo más. Estaba sola, siempre lo había estado, se dio cuenta. Nada para consolarla o aliviarla en absoluto, excepto él, sin siquiera pensarlo, reí y se sentó de su cama. Todavía estaba vestida, por lo que había poco que la detuviera de salir por la puerta de su apartamento, aparte de ponerse los zapatos. Afuera era de noche, pero no tarde en la noche. En el mejor de los casos, solo a las 7, 30. Pero el tiempo no importaba. Podría haber sido medianoche y ella todavía se habría ido. El problema era que ella no entendía por qué. Ella simplemente se fue. Caminando por las calles hacia el otro lado de la ciudad donde residía. Bien, entonces ella sabía por qué. Ella quería verlo. Pero no había razón, ni lógica, ni pensamiento para ello. Era como si su cuerpo estuviera en piloto automático. Decidiendo que era inútil pensar en ello, continuó. Eran alrededor de las 7, 45 cuando llegó al apartamento y luego se congeló. Ahora que ella estaba aquí, ¿ahora qué haría? Mira a Shinji, sí, para eso vino ella. Le tomó otro minuto antes de que se moviera de nuevo, entrando en el ascensor y subiendo hacia el apartamento. Pero cuando se abrió la puerta del ascensor, la recibió una sorpresa. Shinji, el joven la miró con los ojos muy abiertos, obviamente sorprendido también. Se miraron el uno al otro durante algún tiempo antes de que la puerta del ascensor comenzara a cerrarse automáticamente. Rei parpadeó fuera de su reverencia para llegar a la puerta y detenerse. Lo hizo, pero también Shinji. Y el resultado fue que ambas manos se tocaron mientras sostenían la puerta. Una conmoción recorrió su mano brevemente y ella lo miró, justo en el momento justo en que él la miró a ella. Está sonrojado. ¿Por qué está avergonzado? Rápidamente salió del ascensor y se paró frente a él, razonando rápidamente que no estaba acostumbrado a que lo tocaran. Otra cosa más que compartieron, a Yanamisan. ¿Qué estás haciendo aquí? Rei se sintió un poco nerviosa en ese momento, pero rápidamente lo hizo a un lado y respondió. Yo, yo vine a verte. Parpadeó de nuevo. Yo. Sí. Otro momento de silencio se produjo entre ellos, y aunque Rei no tendría problema con eso, esta vez, se sintió un poco, incómodo. Así que se alegró y se sintió aliviada cuando él terminó. Un, está bien. Supongo, ya que no estoy haciendo nada ahora. Se dio la vuelta y los dos regresaron al apartamento. Luego abrió la puerta e invitó a Rei a entrar, aunque ese era un punto discutible en este momento. El apartamento estaba relativamente igual que cuando lo visitó por última vez, que fue hace mucho tiempo. Después de ofrecerle un asiento en el sofá, Shinji fue a la cocina y dijo que iba a preparar un poco de té. Cuando se sentó a esperar, notó que los otros dos ocupantes no estaban allí. Misato probablemente estaba en el cuartel general de Nerf ya que todavía tenía trabajo allí. No era tanto como antes, por lo que estaba menos estresada. Y Asuka probablemente estaba con Ikari en su casa. Rei estaba agradecida de que ninguno de los dos estuviera allí, ya que le dio tiempo para pensar en las cosas. ¿Qué era lo que estaba haciendo Shinji y por qué insistió en hacer té? Él también estaba tratando de ordenar sus pensamientos, mientras se preguntaba qué estaba haciendo el primer niño allí. Al final, cuando trajo el té, todavía no sabía qué pensar. Sin embargo, a Rei no le importaba. Estar con él parecía ser suficiente. Cuidadoso. Shinji advirtió mientras alcanzaba el té. Todavía hace un poco de calor. Rei de repente recordó cuando Shinji le había dicho esto antes, hace mucho tiempo cuando la había visitado una vez. Le había preparado té y después de quemarle la mano, rápidamente la metió en agua para calmar la quemadura. Otro ejemplo más de su naturaleza cariñosa, ella no sabía que había sonreído al recordarlo, aunque Shinji sí lo sabía. Era la sonrisa más hermosa que jamás había visto, en su opinión. Observó mientras ella tomaba con cuidado la taza antes de tomarla suavemente en sus manos y solverla con cuidado. Afortunadamente, no estaba demasiado caliente y pudo beber una buena cantidad. Dulce. Le puse un poco de miel. Luego agregó rápidamente espero que no te importe. Ella no respondió y simplemente tomó otro sorbo, indicando que no le importaba. Pero, por supuesto, Shinji todavía estaba nervioso todo el tiempo. Después de tomar el sorbo, Rei lo bajó, con los ojos cerrados mientras inhalaba el aroma. Ayanami, Rei, abrió los ojos y miró al frente. Nos conocemos desde hace años, así que por favor, llámame Rei. Shinji asintió. Está bien, Rei. Todavía estaba luchando por dentro y finalmente logró hacer su pregunta sin respuesta. ¿De verdad viniste solo a verme? Sí. Fue la simple respuesta. ¿Por qué? Porque, tú eres mi luz. Ahora, siendo Rei Rei, no se dio cuenta del impacto que sus palabras tendrían en el chico. Cuando ella lo miró, estaba completamente atónito, su tez de piel comenzaba a palidecer. Ella comenzó a mirarlo de manera extraña y después de un minuto completo, se estranguló. Tu luz. Rei asintió. Sí. Ya no tengo a Eva y el comandante ha roto todo contacto conmigo. No me queda nada, excepto tú. Una vez más, Shinji quedó hechizado por sus palabras, pero su recuperación fue más rápida que antes cuando captó todo el alcance de sus palabras. Eso no es cierto, Aya, Rei. Seguramente, hay algo más además de Eva y Griega. Mi padre. Fue extraño pensó. El comandante había abandonado a Shinji tal como la había abandonado a ella. Y Shinji era su verdadero hijo. Sin embargo, Shinji continúa refiriéndose a él como su padre. ¿Qué hay de la escuela? Seguramente debes tener un amigo o dos. Shinji sabía que era un punto débil, ya que Rei nunca hablaba con nadie. Pero Shinji pensó que si podía hacer amigos, seguramente Rei podría haber tenido a alguien en ese momento. La representante de la clase, Okari, una vez me pidió ser mi amiga. Pero nunca le he dado una respuesta. Así que eso fue todo. Nadie y nada pero por alguna razón, Shinji no se rindió y continuó persistiendo. ¿Qué tal en Nerf? Rei negó con la cabeza. No solo tú. Shinji pareció entristecerse por esto. No fue una sorpresa para estar seguro. Rei era tan introvertida como él. Pero pudo hacer amigos. Ella había vivido allí más tiempo que él, así que tenía que haber más. Pero no había nada en absoluto. Rei, por favor no digas que no tienes nada. Pero yo no dije eso. Rei respondió. Dije que solo te tengo a ti. Shinji movió los pies nerviosamente. Pero, yo, yo soy, nadie. ¿Por qué dices eso? Preguntó Rei. Yo, yo no hago nada excepto lo que la gente me dice que haga. Soy, débil, débil, un cobarde, tu lógica es defectuosa. Shinji levantó la cabeza hacia ella mientras continuaba. Tus batallas contra los ángeles demuestran lo contrario. Eres fuerte y valiente. Pones las vidas y los sentimientos de los demás antes que tú mismo. Y te enfrentas a dolores que pocos podrían sobrevivir. Shinji simplemente se quedó en silencio ante su proclamación. No podía negar su verdad. Bueno, podría negarlo, pero habrían sido palabras vacías que ni siquiera él creería. Rei lo vio por lo que realmente era. Rei, ¿por qué estabas avergonzado antes? Shinji parpadeó, una tercera vez, mientras reflexionaba sobre lo que estaba hablando. ¿Qué quieres decir? Cuando tocaste mi mano mientras sostenías la puerta del ascensor, te avergonzaste su rostro e inmediatamente se puso rojo al recordar el recuerdo. Esto, sin embargo, no pasó desapercibido para la primera niña y ella lo señaló. ¿Te sientes incómodo conmigo tocándote? Sí, quiero decir que no, quiero decir. Shinji se sonrojó mientras trataba de aclarar sus palabras y reí simplemente y lo miró fijamente mientras luchaba consigo mismo. Finalmente, suspiró profundamente y respondió. No, no me incomodó que me tocaras. Simplemente sentí que era inapropiado. No fue intencional, Shinji. Rei razonó. No tienes por qué sentirte incómodo. Lo sé. Dio una breve sonrisa. Supongo que fue una fuerza de la costumbre. Rei tomó su sonrisa agradecida. Él le había dicho durante mucho tiempo que debería sonreír más. Pero para ella, él tenía la maravillosa sonrisa que debería verse más. Pero el hecho de que él se lo mostrara lo hacía aún más placentero. Rei se sentía cálida ahora y eso la hizo hacer una pregunta que parecía fuera de su carácter. ¿Aún te sentirías incómodo si lo permitiera? El silencio se estaba convirtiendo en un evento común entre sus conversaciones, pero Shinji parecía manejarlo mejor ahora. Yo, supongo que no. Con esa respuesta, Rei se miró las manos. Lentamente, dejó que se deslizara por el sofá y se acercara a Shinji. Lo dejó allí, mostrándole a Shinji su intención. Shinji estaba nervioso por esto, pero lentamente, levantó su mano y comenzó a deslizarse hacia la de ella. Iba lenta e inestablemente. Rei pensó que había ocasiones en las que retiraría la mano. Pero él continuó, moviéndola hacia su mano hasta que finalmente se tocaron. Su toque era ligero contra su piel, pero el calor era inconfundible. Rei permitió que sus ojos se cerraran mientras prácticamente disfrutaba de ello. Shinji comenzó a volverse valiente, permitiendo que su mano siguiera moviéndose hasta cubrirla de ella por completo. Shinji estaba temblando un poco, pero al ver la fría reverencia en el rostro de Rei, se calmó mucho. No fue tan malo. La verdad era que Shinji estaba empezando a encontrar consuelo en ello y cerró los ojos mientras lo hacía. Shinji, susurró Rei a la ligera. ¿Sí? Yo, yo, los ojos de Shinji se abrieron cuando vio que Rei no tenía palabras, una vista que nunca pensó que fuera posible. Quería decir algo, pero parecía que sus labios la traicionaban. Así que su cuerpo volvió a entrar en modo automático, moviéndose hacia Shinji mientras sus ojos aún estaban cerrados. Antes de que Shinji o Rei se dieran cuenta, la chica se había colocado en su regazo, con la espalda apoyada en su pecho y su mano debajo de la de él. Shinji tenía ganas de huir, pero hacerlo la alejaría de él, lo cual no quería. Y luego descubrió, que no quería en una rara demostración de coraje, Shinji pasó su otro brazo por encima y alrededor de su cuerpo en un abrazo suelto. Rei inhaló profundamente al darse cuenta de esto y se estiró y sostuvo su brazo, cerrando el abrazo con más fuerza. Shinji no podía creer que esto estuviera pasando. No solo estaba sosteniendo a Rei, sino que no se estaba autodestruyendo por eso. De hecho, sus ojos se cerraron una vez más para absorber todo el efecto de lo que sentía, lo que sintieron. Comodidad, calidez, afecto, quizás amor. No importaba ahora. Lo que importaba ahora para ellos era que había alguien para ellos. ¿El uno al otro, Rei? Sí, Shinji. Eres mi luz. Asuka y Misato llegaron al ascensor de su apartamento más tarde en la noche. Misato había salido temprano y Asuka había olvidado algunas de sus cosas, por lo que no pudo quedarse en casa de Ikari por la noche como esperaba. Por coincidencia, se encontraron en el ascensor y subieron las escaleras. Asuka estaba pasando por sus quejas habituales cuando Misato abrió la puerta. Asuka se movió para entrar, solo para ser detenida por el trasero de Misato. Oye, ¿qué diablos? Misato cubrió rápidamente la boca de la chica alemana y lentamente la dejó entrar para ver a Shinji reír dormidos uno en brazos del otro. Los ojos de Asuka se abrieron con furia y estaba a punto de arrebatarle la mano a Misato y hacerles saber lo pervertidos que estaban cuando Misato se inclinó cerca de su oído. Escucha con mucha atención. Nos quedaremos muy callados e iremos a la cama. Si escucho algún ruido fuerte de tu parte, pasarás el resto de la noche en la calle. ¿Entendido? Asuka gruñó, pero asintió de todos modos. Era demasiado tarde en la noche para esto y no quería correr el riesgo de descubrir el engaño de Misato, si es que lo era. Ahora que eso estaba fuera del camino, Misato se giró hacia los dos durmientes y sonrió. Es tan dulce, dijo en voz baja. Solo mira sus caras. Nunca los había visto así. Asuka resopló por lo bajo. Esto solo demuestra lo pervertido que es. Quiero decir, solo míralos. Estás celoso de que no eres tú en el regazo de Shinji. Misato sonrió. No me hagas enfermar. Preferiría quemarme antes que dejar que ese vaca me toque. Misato se encogió de hombros, aún sonriendo. Lo que sea Asuka. Me voy a la cama. Misato comenzó a dirigirse a su habitación cuando se detuvo. Su cabeza se volvió hacia el mostrador donde esperaba una cámara. Un único pensamiento travieso pronto se arremolinó en su mente. Esta es una oportunidad única en la vida aquí. No tiene sentido perdérselo. Hacer click. Media luna Ikari Shinji, ex piloto de Evangelion 01, estaba sentado en su habitación en su cama junto a la ventana. La luz opaca de la luna brilló sobre el joven normalmente deprimido mientras continuaba mirando hacia afuera. Normalmente, estaría acostado en la cama, con su estate en los oídos y su música lo dejaría dormido. Pero esta noche, descubrió que no podía dormir ni relajarse. Y esto fue todo lo contrario a la noche anterior, cuando había dormido el sueño más tranquilo que jamás haya tenido en su vida. Con a Yanami reí en su regazo, esa era en gran parte la razón por la que estaba despierto en este momento. Todavía no podía creer que eso fuera real. Cuando se despertó por la mañana, ella se había ido y creía plenamente que era un sueño. No fue hasta que hubo preparado el desayuno cuando Asuka lo mencionó, en su forma habitual. Bueno, si no es el Baka Entai. ¿Dónde está tu novia? Ahora Shinji podría haberlo tomado por otra cosa, aunque eso era muy poco probable. Después de todo, Asuka siempre se estaba burlando de él por algo, incluso cuando no era cierto, por ejemplo, ser idiota y pervertida, pero cuando Misato entró después, eso le quedó bastante claro. Buenos días Casanova. ¿Dónde está Rei? Por supuesto, Shinji se quedó sin palabras en este punto cuando comenzó a recordar los eventos de la noche. La inusual visita de Rei, la porción de té que tomaron y terminó con ellos, tocándose. A pesar de que no fue más allá de eso, todavía hizo que la cara del niño se sonrojara al recordarlo. Desafortunadamente, esto no pasó desapercibido para sus dos compatriotas que se burlaron de él, Misato, y lo ridiculizaron, Asuka, durante todo el camino a la escuela. Shinji esperaba y rezaba para que no continuara cuando entraron y, para su alivio, Asuka se detuvo para hablar con Ikari. Mientras se acercaba a su asiento, pronto se acercó a la chica de cabello azul, que estaba sentada en su postura habitual junto a la ventana. El chico pareció disminuir la velocidad de sus pasos, obviamente nervioso por su presencia. ¿Qué haría? ¿Qué diría? Estas y otras preguntas taladraron en su cabeza mientras continuaba moviéndose hacia ella hasta que finalmente hizo lo único que podía hacer. Hola, Rei. Fue corto y salió un poco confuso, pero eso fue lo mejor que pudo hacer. Le sorprendió que pudiera sacar tanto provecho. Pero ahora otro miedo se apoderó de él, en el momento en que Rei le respondió. Ikari. Shinji estaba un poco aturdido por esto. Ikari. Ella lo estaba tratando como si, nada hubiera pasado. Si antes tenía problemas para hablar, ahora estaba completamente sin palabras. Tal vez lo soñó después de todo. Tal vez Asuka y Misato solo estaban bromeando con él y simplemente dijeron algo similar a lo que él experimentó. Era invarosímil, cierto, pero para alguien como Shinji, tenía sentido. Se lo imaginó todo y ahora estaba de vuelta en el lugar al que pertenecía. Solo, la escuela transcurrió sin incidentes y pronto Shinji estaba camino a casa solo. Touji y Kensuke le pidieron que se uniera a ellos en las salas de juegos del centro comercial, pero Shinji pasó. Simplemente quería estar solo por ahora, aunque no explicó por qué. Pero él sabía. Simplemente no podía deshacerse de la noche anterior, si es que sucedió. Quería creer que era cierto, pero al mismo tiempo, no quería creerlo. Sería más sencillo si su vida continuara con normalidad. Despierta, aguanta las diatribas de Asuka y las burlas de Misato, ve a la escuela, aguanta más torturas de sus amigos, ve a casa, limpia, prepara la cena, aguanta aún más, vete a la cama. Simple, pero no agradable, porque una parte de él quería que eso hubiera sido real. La cercanía, la calidez, era algo que nunca pudo experimentar en su vida. No desde que su madre, Rei lo quería cerca, le había hecho saber que él era la persona más especial en su vida. Y él había respondido de la misma manera. Estar con alguien que compartiera los mismos sentimientos que él, mismos sentimientos. Eso significa. Pero Shinji se lo quitó de encima. Incluso si ese fuera el caso, era solo para él solo. Él no podría haberle dicho eso, ¿verdad? No era lo suficientemente valiente como para hacerlo, a pesar de desear que lo fuera. Pero en realidad nunca sucedió, ¿verdad? Era estúpido pensar lo contrario. Después de todo, ella no podría sentir eso por mí pero ese pensamiento solo hizo que le doliera aún más. Que alguien como ella nunca podría devolverle esos sentimientos. Era suficiente para deprimirlo. Otra vez, suspirando para sí mismo, continuó su viaje solitario por la calle, sin darse cuenta de que el objeto de sus pensamientos había aparecido justo delante de él. Shinji. Congelándose en estado de shock, Shinji solo podía preguntarse si estaba soñando mientras estaba cara a cara con Rei. Simplemente no podía ser posible que la chica en la que estaba pensando apareciera ante él. Pero, de nuevo, Rei tenía una manera de hacerle eso a la gente. ¿Te sientes bien? Shinji rompió su aturdimiento. Uh, sí. Lo siento. Solo tenía algunas cosas en mente. Ah. Rei se quedó en silencio por un momento antes de preguntar. ¿Tú, quieres hablar de eso? Shinji parpadeó. ¿Ella realmente quiere, hablar conmigo? Ahora sé que estoy soñando. ¿Por qué? Porque, tú eres mi luz, esas palabras otra vez, tenía que ser un sueño seguro. Rei nunca diría algo así tan audazmente. Pero después de pensarlo, se dio cuenta de que lo haría, aunque no delante de todos los demás, ahí fue cuando lo golpeó. Su actitud en la escuela, la forma en que desapareció esta mañana, todo tenía sentido ahora. No fue un sueño. Y eso significaba, realmente sucedió, murmuró en voz baja para sí mismo. ¿Shinji? Shinji negó con la cabeza lentamente. ¿Podemos ir a algún lugar, privado? No me opongo a eso, pero no entiendo por qué. Yo solo, en este punto, Shinji estaba teniendo dificultades para formar pensamientos en palabras. Decidió tratar de relajarse, aunque eso en sí mismo era un desafío. Con un profundo suspiro, simplemente respondió. Me gustaría hablar contigo, pero no aquí. Muy bien, respondió ella con un leve asentimiento. Mientras caminaban uno al lado del otro, un millón de pensamientos y preguntas inundaban su mente, ninguno de los cuales parecía importar, excepto uno. ¿Por qué le tiembla la mano? Fue leve, pero Shinji definitivamente notó que la mano derecha estaba temblando. ¿Tenía miedo? No quería que ella tuviera miedo. Probablemente fue porque sugirió que hablaran solos, algo que nunca pensó que sugeriría y aún no estaba seguro. Estaba nervioso, se dio cuenta, pero eso no le impidió caminar hacia su lugar favorito. Finalmente lo había alcanzado. El borde de la carretera que dominaba toda la ciudad de Tokio, tres, el mismo lugar que Misato le mostró cuando llegó por primera vez. Aunque nunca venía a menudo, había encontrado que era un lugar donde estaba más tranquilo. Necesitaba eso ahora mismo, especialmente si quería hablar con Rey. ¿Querías hablar, con Rey? Esas palabras en particular se repitieron en su mente y se encontró incrédulo ante ellas. Que eso no los hacía menos ciertos. Probablemente fue por eso que sugirió esto en primer lugar. Los dos jóvenes pronto se sentaron en un banco cerca del costado, puesto allí recientemente, y contemplaron la ciudad ante ellos. Aquí estamos. Shinji medio anunciado. Su nerviosismo anterior no lo había abandonado y seguía dudando. ¿Qué opinas? Rey contempló la ciudad durante un largo rato. Es hermoso. Volvió la cara hacia él y preguntó. ¿Puedes explicar lo que quisiste decir con lo que dijiste antes? ¿Más temprano? Dijiste, realmente subferio. ¿Qué quisiste decir? El rostro de Shinji se sonrojó. No había esperado que ella realmente lo hubiera escuchado decir eso. Fue en un tono tan bajo que dudó de haberlo oído. Oh eso. El nerviosismo aumentó y Shinji comenzó a perder la capacidad de hablar correctamente. Uh, yo, quiero decir, quiero decir, empezó a juntar sus palabras y pronto salieron así. Anoche, yo, no estaba seguro, anoche sucedió. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. ¿Por qué pensarías eso? Shinji suspiró. No lo sé. Te habías ido cuando desperté y pensé que, bajó la cabeza y su voz junto con ella. Y luego en la escuela, actuaste, como si nada hubiera pasado. Entonces comencé a pensar que, era un sueño. Ante esto, reí apartó la mirada. Lo siento, Shinji. Pero no quería que nadie más lo supiera. Yo, no quise engañarte. Mirándola, se sorprendió al ver un destello de tristeza en su rostro. Respondió rápidamente. No, es mi culpa. Pensé que era un sueño porque no creía que tú, se detuvo de nuevo y miró hacia adelante. Que alguien se preocuparía por mí, como dijiste. Ahora fue el turno de reír y de volver a mirarlo. Pero lo hago. Eres mi luz, Shinji. Esa es la verdad. Al escuchar esas palabras de nuevo, Shinji no pudo evitar sonreír. Una parte de él todavía estaba tratando de convencerlo de que todo esto era un sueño y que en cualquier momento se despertaría, ya sea por la alarma del reloj o por los desvaríos de Asuka. Pero eso quedó empequeñecido por su proclamación y el conocimiento de que era genuina. Y el hecho de que ella estaba sonriendo, tienes una hermosa sonrisa, Rei. Estas palabras salieron de los labios de Shinji después de un minuto de silencio. Incluso ahora, Shinji no podía creer que dijera eso. Fue como esa noche. Simplemente se sentía, diferente a su alrededor. Mejor, jee gracias, Shinji. Ella, sonrojada era débil, pero sus mejillas se habían aclarado un poco. Shinji luego notó que su mano aún temblaba, pero ahora sabía por qué. Su propia mano temblaba, lentamente se acercó y colocó su mano encima de la de ella. Le dio la vuelta para que sus palmas se tocaran y se entrelazaran ligeramente. Tan cálida, y delicada, ambos adolescentes se miraron lenta pero seguramente y Shinji sintió que una nueva ola de nerviosismo se apoderaba de él, pero nunca soltó su mano. Inconscientemente, Shinji se inclinó hacia ella, atraído por los ojos carmesí que le devolvían la mirada y subconscientemente preguntándose si sus labios se sentirían igual que su mano. Y el beso resultante le dio su respuesta, así que era natural que la razón decidiera intervenir ahora y Shinji rápidamente rompió el beso en parte aturdido y en parte pánico. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tanido estaba que no había notado que la expresión del primer niño había cambiado, pareciendo casi, soñadora. Después de un largo momento, al menos en la cabeza de Shinji, el chico finalmente logró balbucear. Yo, 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 lo siento. ¿Por qué? Confundido por la pregunta, Shinji se encontró respondiendo entrecortadamente. No debería, lo que hice, sin permiso, entonces, ¿por qué lo hiciste? Yo, simplemente Sendy, se detuvo por un momento y finalmente se resignó a su destino. Quería hacerlo. No pude evitarlo. Pero, ¿te gustaría besarme de nuevo? Esa sola pregunta lo desconcertó casi por completo, desterrando todas las palabras y excusas que estaban a punto de salir de su boca. Finalmente, notando su expresión, y perdiéndose lentamente en ella, vio que no había ningún rastro de ira o disgusto en sus ojos, cosas que habría esperado si le hubiera hecho lo que le hizo a Asuka, lo que habría sido rápido. Seguida de una bocecada en la cara. De hecho, por una fracción de segundo, sus ojos miraron con anhelo sus labios. Estaba bastante seguro de que se lo estaba imaginando, pero nada de eso, o todo, le impidió responder a su pregunta. Sí. Volviéndose hacia él por completo, ella respondió. Entonces tienes permiso. Decir que estaba atónito más allá de lo creíble era quedarse corto. Ella, le dio permiso. Ella quería besarlo. Ni siquiera podía negar ese hecho, ya que ahora parecía que ella se inclinaba hacia él. Cada negación que Shinji podría haber pensado ya no existía. Solo vio a la hermosa joven frente a él, permitiéndole hacer algo que lo hizo sentir. Que no estaba solo. La distancia se cerró de nuevo y los labios se encontraron una vez más. Una vez más, la suavidad y el calor estaban allí y había una parte de Shinji que se sentía como cuando se abrazaron por primera vez la noche anterior, como si quisiera correr. Pero en el momento en que sintió su mano en su mejilla, profundizando aún más el beso, esa parte de él se cerró y los dos adolescentes se perdieron en su propio abrazo. La mano opuesta de Shinji se había sujetado al costado de Rei mientras que sus manos en el lado opuesto permanecían unidas. Pero todo lo bueno, un agudo escalofrío de miedo de repente comenzó a apoderarse de ellos y, casi bruscamente, se separaron. Sus manos aún estaban sobre la otra, pero ahora ya no se besaban. Jadeando, sí, pero no besando. Soy, comenzó Shinji automáticamente. Pero se detuvo al mirar a los ojos de Rei una vez más. ¿Qué diría? ¿Que estaba arrepentido? ¿Por qué se disculparía? ¿Participar en un festival de besos con Rei? ¿Eso lo haría tan estúpido como Asuka dice que es? Y no había nada que lamentar. Se quedó en silencio y simplemente miró a la chica que tenía delante. Luego bajó la mirada y vio sus manos aún unidas, sintiendo el calor que emanaba de ella. Pero más que eso, lo que significaba. El comienzo de algo especial, algo entre él y esta criatura divina que sentía por él lo que él empezaba a sentir por ella. ¿Era esto amor? No estaba seguro. Y dudaba que Rei supiera la respuesta tampoco. Ambos eran demasiado jóvenes para saberlo. Pero él sabía que encontraría su respuesta con ella. Y entonces estaría seguro, de que realmente la amaba. La luna de Jibón ella sonrió, para ella esto era diferente, para ella despertar de esta manera. Normalmente su día comenzaría bastante temprano. Se despertaba una hora más o menos antes de lo necesario y simplemente miraba hacia el techo hasta que llegaba el momento de prepararse para lo que fuera la actividad del día. Durante la época de la Guerra de los Ángeles, se prepararía mentalmente para las pruebas de sincronización y las próximas batallas. Durante esto, solo sintió un sentido de propósito y un enfoque para completar sus objetivos. Sin emoción. Simplemente una tarea que tenía que ser cumplida. Pero eso, ahora parecía que había pasado tanto tiempo, se levantó de la cama y se dirigió a la sala de estar. La luz del día estaba bien en el horizonte, pero no había escuela hoy, así que no tenía prisa por ir a ningún lado. Pero ella sintió la necesidad de verlo. El sol naciente lo hizo aún más claro. Su luz, Shinji y Kari, se quedó allí, mirando al sol pensando en su nuevo amor. Han pasado casi cuatro meses desde el día en que estuvo con Shinji, y, sin embargo, para ella, se sentía como si fuera ayer. Empezó a recordar con cariño los días posteriores, cuando solo estarían él y ella. A veces iban juntos a parques o simplemente caminaban durante el día, dejando que sus pies los llevarán a donde fueran. Pero ella siempre disfrutó el tiempo con él. Su sonrisa, su personalidad, su beso, pronto se encontró tocándose los labios en un dulce recuerdo. Era como si estuviera despierta por primera vez en su vida. Y quería sentirlo de nuevo, sentir más. Ella sabía que había más. Rey no era ignorante. Sabía bien de los deseos hormonales que viven los jóvenes de su edad y había considerado que probablemente eso era lo que estaba experimentando ahora. Pero aún así, eso no le impidió sentirlo, ni se alejó del pensamiento del joven que lo provocó. Ella quería volver a verlo. Lo haría, más tarde ese día. Ella había pedido hacer un picnic con él y que ella misma lo prepararía. Eso en sí mismo sería una hazaña para la niña, ya que ella no cocinaba nada. Eso no significa necesariamente que no pudiera o no supiera cómo hacerlo. Había aprendido muchas técnicas de los libros que leía y de los programas de televisión, pero el problema era que nunca ponía en práctica ninguna de ellas. El comandante Ikari decidió que no era una función necesaria y ella lo obedeció. Pero los tiempos habían cambiado. Además, Shinji era quien cocinaba cuando cenaban y ella sintió la necesidad de devolverle el favor. Pero ese no era el principal problema. Simplemente tenía este sentimiento de ansiedad que no podía esperar. Pero ella esperaría. Esperaría hasta esta noche. Pero no fácilmente, Entonces, ¿tienes una cita con Ayanami esta noche? Shinji suspiró levemente cuando Touji hizo esa pregunta, con Kensuke en el lado opuesto. Mientras el trío de amigos caminaba por la calle, Kensuke había pedido una reunión entre ellos para la tarde, pero Shinji se negó, sacando a relucir la pregunta anterior de Touji. A pesar de sus mejores esfuerzos para mantenerlo en secreto de la escuela, su relación era bien conocida. Desafortunadamente, esto se debió a la charla de Asuka al respecto con toda la clase. Shinji había permanecido en silencio al respecto, con la esperanza de que se calmara como todas las otras veces. Pero cuando le preguntó a Rei sobre eso, Rei simplemente se levantó de su asiento, se acercó a Shinji y lo besó en la mejilla. ¿Eso es suficiente, Sorju? Silencio, toda la clase se había callado por completo, incluida Asuka. Incluso los grillos estaban en silencio cuando Rei volvió a su asiento. El maestro había entrado en ese momento y la clase comenzó, pero estaba desconcertado de por qué Ikari no hizo su rutina habitual, o por qué toda la clase estaba en silencio antes de que él llegara, o por qué Ikari tenía la expresión más molesta en su rostro. Cara. En cualquier caso, toda la clase ahora lo sabía. Shinji todavía no estaba seguro de por qué Rei hizo un movimiento tan audaz y le preguntó al respecto más tarde. Ella simplemente le dio esa mirada serena y respondió. Para que no haya más preguntas. Shinji estaba un poco perplejo por esto. Antes, Rei parecía hacer todo lo posible para que pareciera que no había una relación, al menos no románticamente, para que los demás no se enteraran hasta que ella estuviera lista. Supongo que ella estaba lista si había dado cuenta, aunque ella podría haberle avisado un poco. O, bueno, a decir verdad, aunque había estado un poco ansioso al respecto, realmente no le importaba, a pesar de los dolores de cabeza que más probablemente se derivarían de ello, en gran parte de Asuka y Misato, que ahora tenían una foto enmarcada. De ella y Rei durmiendo juntos en el estante. ¿Hola? ¿Tierra Ikari? Shinji salió de su reverencia, a lo que los otros dos se rieron levemente. Ha sido así desde ese día. Shinji se dormía a veces y tenían que traerlo de vuelta de cualquier sueño en el que estuviera. Empezaban a preocuparse de que si hacía esto con demasiada frecuencia, lo atropellaría un camión mientras caminaba en medio de la calle. Sin embargo, eso no impidió que llegaran las burlas, especialmente después de clase, cuando lo atrapaban mirándola a escondidas durante la clase. Hombre, ¿estás enganchado? Shinji simplemente bajó la cabeza, principalmente por costumbre, y respondió. Sí. Voy a cenar con ella esta noche. Toji sonrió. Lástima. Acabo de convencer a Suke para mostrar su colección de Sailor Moon. Oye. Kensuke exclamó. Esa es información privilegiada. Oh, por favor. Casi todo el mundo lo sabe. Bueno, mirando a Shinji, rápidamente desvió la atención hacia él. Shinji no necesita verlo. Tiene uno propio. Oye, casi de inmediato, una imagen de Rei en un fukumarinero apareció en su mente, que no era demasiado exagerado de lo que normalmente usaba, y Shinji luchó por disipar la imagen, su rostro se puso rojo en la oscuridad. Proceso de todo. No, digas cosas así. Entonces, Shinji, ¿hasta dónde has llegado con ella? El rojo en su rostro se profundizó. Oye. Pero la verdad era que Shinji no había intentado nada más con Rei. Desde ese beso, había pensado que era mejor no apresurarse y no había intentado nada más. La abrazó un par de veces, algo que disfrutó inmensamente e incluso intercambió algunos besos cortos. Pero el solo hecho de estar tan cerca de ella hizo que sus pensamientos tomaran una dirección más acalorada en su mente. Y esos picotazos que se daban no ayudaban en nada. No quería empujarla ni forzarla. Se preocupaba mucho por su bienestar y se sacaba los ojos antes de siquiera pensar en dañarla o violarla. Pero los sentimientos de deseo todavía estaban allí, tal vez debería preguntarle cómo se sentía. Después de todo, ella era más honesta que él y no duraría. Él preguntará, esta noche. Rei había dicho que estaba preparando la cena, algo sobre lo que Shinji tenía sentimientos encontrados. Viviendo con dos mujeres que no sabían cocinar, Shinji no estaba seguro de cuánto podía hacer Rei, sabiendo que ella tampoco. Pero ella lo había sugerido. Quizás había más de cocina de lo que aparentaba. Supongo que encontraré la respuesta. Ambos, con una respiración profunda, Shinji subió la solitaria colina que conducía al mirador de Tokio, 3. Después de que Misato lo dejara, quien se burló de él y lo sermoneó, Shinji se dirigió hacia el lugar donde se crearon muchos de los mejores recuerdos. Parecía que Rei lo sabía, porque sugirió tener un pequeño picnic, diciendo que era algo que quería probar. Y lejos de Shinji negarle ese placer. Finalmente llegó al sitio donde de repente se congeló. Estaba anocheciendo, con la perlada presencia de la luna en primer plano sobre la gloriosa ciudad. Pero eso no es lo que detuvo en seco al antiguo tercer niño. Era el rostro de Rei de pie frente a él, vestida con un vestido azul sin mangas con marcas plateadas en un lado, con el aire soplando suavemente a través de sus mechones azules. Ella siempre fue angelical para él, pero esto era, impresionante. Y bastante cierto, Shinji se olvidó de respirar por un momento, más aún cuando ella se giró hacia él y le sonrió. Hola, Shinji-kun. H hola, Rei-chan. Fue lo mejor que pudo tartamudear. Obligando a sus piernas a continuar y su mirada a redirigir, vio la cesta de picnic junto a sus piernas y la manta sobre la hierba. Ella ha pasado por una gran cantidad de trabajo para configurar esto, reflexionó mientras observaba la escena. Con toda honestidad, deseaba haber pensado en algo como esto, pero todavía estaba un poco inseguro acerca de esas cosas, una de las cosas por las que Misato lo criticaba. Prometiendo hacerlo mejor la próxima vez, se acomodó en la manta junto con ella. Intercambiando bromas, la nariz de Shinji se animó un poco cuando Rei abrió la canasta y sacó la comida para ver si podía oler lo que era. Parecía ser una comida vegetariana, el nombre exacto se le escapa en este momento, a la que ella le puso una delante y luego otra para ella. Sonriendo un gracias, notó que su mirada parecía un poco pensativa y rápidamente se dio cuenta de que estaba esperando que él comiera. Como esta era su primera comida, quería ver qué pensaba él al respecto. Shinji miró su plato, agarró el tenedor y lentamente se llevó la comida a la boca, todo el tiempo consciente de que los ojos de Rei estaban sobre él. No quería ser grosero, pero si su rostro lo mostraba, ella lo captaría de inmediato. Por favor, no, exclamación de cierre. Esto es bastante bueno. Tomó otro trozo para comer y lo encontró bastante sabroso. Estaba un poco seco para su gusto, pero estaba realmente bueno. Esto es bastante bueno. El rostro de Rei no cambió, pero pudo sentir la tensión liberada en su voz. ¿De verdad piensas eso? Para demostrarlo, Shinji tomó otro bocado y sonrió. De verdad. Es difícil creer que esta es la primera vez que cocinas. Rei bajó su rostro ligeramente, con un ligero rubor en sus mejillas. Lo he intentado antes, pero nunca pude hacerlo bien. Ella volvió a levantar la cabeza. Me alegro de haber podido hacerlo ahora. Shinji le sonrió y continuó comiendo y Rei también comenzó a comer, con los dos intercambiando breves palabras en el camino. En verdad, podrían, y algunas veces lo han hecho, haber tenido la comida en silencio y aún así fue bienvenido. Shinji estaba a medio terminar cuando comenzó a mirarla, repetidamente. No podía evitarlo, especialmente ahora. La forma en que se veía, la forma en que se sentaba, incluso la forma en que comía, era tan suave y elegante. Y su cuerpo parecía brillar dentro de la ahora brillante luz de la luna como una criatura etérea. Shinji ni siquiera se dio cuenta de que había dejado de comer por completo y la miraba descaradamente. Ella era un ángel, no las criaturas monstruosas con las que lucharon en el pasado. Un verdadero ángel, los latidos del corazón de Rei parecían acelerarse bajo la mirada de Shinji. Ella sabía que él estaba mirando. Incluso con los ojos desviados, podía verlo con bastante claridad. No era muy diferente a cuando la miraba en clase hoy. La única diferencia ahora era que no podía esconderse detrás de un reflejo. Sin embargo, descubrió que disfrutaba mucho la atención. Y no había un segundo niño para interferir e intentar avergonzarlos. Rei finalmente decidió mirar y la reacción fue instantánea. Los ojos de Shinji se abrieron como platos y tímidamente volvió a comer, un rojo intenso sombreaba su rostro. Le divertía que él pudiera avergonzarse fácilmente así, incluso después de todo este tiempo. Ella lo encontró, atractivo. Ahora era ella quien lo miraba fijamente, viendo y asimilando todo lo que él era. A pesar de lo que Shinji pensaba de sí mismo, era un joven bastante apuesto. Tenía rasgos finos, no muy diferentes a los de su padre. La única diferencia, aparte de la falta de barba y la edad, era la frialdad que el comandante siempre mostraba de sí mismo. Shinji nunca le había mostrado tanta frialdad. Él pudo haber sido un recluso como ella, pero como ella, simplemente le tomó un tiempo mostrar su verdadero yo. Cariñoso, abnegado, valiente, muchas cosas que él no vería en sí mismo, lo que añadía humildad a su atractivo. Mientras miraba, su atención pronto se centró principalmente en sus labios. Recordó la suavidad, la calidez, hasta ese momento, nunca se habían besado realmente como lo habían hecho por segunda vez ese día. Solo verlo allí frente a ella le dio ganas de lamerse los labios. Cerró los ojos, tratando de dominar sus ahora furiosas emociones. Pero al mismo tiempo, no quería descartarlos por completo. Ella solo quería, solo quería, Shinji, me gustaría besarte. Sus ojos se abrieron y se encontraron de inmediato con los de él, captando la mirada sorprendida, pero reflejada, del par de ojos marrones que tenía delante. Estaba tan cerca, y ella sintió como si estuviera sumergiéndose en los ojos profundos de él, viendo dentro de su alma y queriendo saber qué tesoros había debajo. Y así se zambulló, era todo lo que ella recordaba que era. La última vez, estaban experimentando, y en ese momento aprendieron sobre sus sentimientos el uno por el otro. Pero ahora se permitía disfrutarlo por todo lo que valía. Shinji no protestó, en todo caso sus labios se movían en sincronía con los de ella. Sintió sus manos a los costados, acercándola más y ella lo permitió, navegando alrededor de la canasta y la comida para estar más cerca de él y terminando apoyándose en él. Sin embargo, el beso no se rompió y Rei estaba cautivada por la cercanía y embelezada por el deseo. El hecho de que Shinji, que normalmente evitaba el contacto con la gente, hiciera esto lo hizo aún más especial. Mientras sus brazos serpenteaban alrededor de su cuello, sintió un escalofrío de placer y cuanto más lo abrazaba, más crecía. El beso de Shinji comenzó a volverse más audaz y sus labios se separaron. Rei hizo lo mismo, queriendo más y más. Comenzó a sentirse egoísta por querer esto de Shinji, pero no pudo evitarlo. Y justo entonces, sucedió algo nuevo. Sus lenguas se tocaron, wow, eso fue lo que sintió Shinji cuando los labios de Rei tocaron los suyos. Supongo que no hay necesidad de preguntar cómo se siente. Shinji simplemente se perdió en su beso suave pero acalorado y se unió a ella. Y tenerla en sus brazos, era nada menos que euforía. Shinji había comenzado a perder todo sentido de sí mismo y simplemente la besó. Y luego, por alguna extraña razón, un viejo mantra brilló en su cabeza. Coloca el objetivo en el centro, presiona el interruptor, eso provocó que su lengua se moviera un poco hacia adelante, pero lo suficiente como para llamar la atención de Rei. Al principio, Shinji pensó en separarse, creyendo que pudo haberlo empujado. Pero se esperaba una agradable sorpresa. Porque Rei había hecho lo mismo y no se retractó. Así que profundizó más, dejando que su lengua revoloteara con la de ella, casi en broma. Pero pronto se volvieron más atrevidos y abiertos, dejando que sus bocas fueran invadidas por el otro. MMM, Shinji casi saltó ante su ligero gemido, dándose cuenta de que era agradable. Hasta este punto, solo era consciente de su propio placer. Pero al saber con certeza que ella estaba obteniendo el mismo placer de esto, lo hizo, feliz. Finalmente se separaron, pero solo por un momento, para respirar, y solo por un centímetro. Sus ojos se abrieron lentamente el uno al otro y en esa mirada se vio toda la extensión del deseo oculto. Más, Shinji no estaba seguro si esa era su voz o la de ella. Tal vez fueron ambos, quienquiera que haya sido, fue Franco y ambos lo escucharon. Y ese fue el catalizador para ellos. Con todas las emociones expuestas, se unieron de nuevo en un abrazo ahora desesperado. De dónde había venido, no lo sabían. Todos los años de soledad y tristeza se habían desvanecido y dentro de esto, solo estaban ellos y el amor que tenían el uno por el otro. Así que se reincorporaron, queriendo terminar con el dolor, queriendo sentir el placer, solo queriendo el uno al otro, así que su beso no fue solo un beso. Era, más como un vínculo, Shinji se perdió a sí mismo. Rei se perdió a sí misma. Simplemente se sumergieron el uno en el otro, sintiéndose, dejando que sus cuerpos hicieran lo que deseaban y uniendo sus corazones. Pero todos tenían un límite, Shinji sintió esto venir, la razón volviendo a él. Separándose, él luchó por controlarse, aunque su suave, pero pesado jadeo no estaba ayudando. Mientras lo hacía, notó que algunas cosas habían cambiado. Por un lado, su camisa se había abierto, exponiendo su pecho desnudo para ella. Y dos, su vestido se deslizó por su cintura, con las manos de él entrelazadas con él. Debería haberse alegrado de que ella estuviera usando sostén por una vez. Él no habría sido capaz de manejar a una Rei desnuda en esta situación. En cualquier caso, Shinji estaba agradecido de haber logrado detenerse, no porque quisiera, en lo más mínimo, sino porque sabía lo que sucedería si esto continuaba. Y no estaba seguro de que ninguno de ellos estuviera listo para eso ahora. Entonces, con grandes ganas, Shinji comenzó a sentarse ruido, apartando a Rei de él. Por favor, Rei, ella no quería parar. No quería parar. Sin embargo, sabía que tenían que hacerlo. Tenía que estar seguro. Y si no lo estaba ahora, entonces tenían que hacerlo. Yo, aún no estoy lista, Rei. Los ojos de Rei se abrieron como los suyos y se cerraron una vez más. Shinji casi temía que comenzaran de nuevo y esta vez no se detuvieran. Y había una parte de él que, esperaba eso. Pero las emociones desenfrenadas que había visto en los ojos carmesí se sumergieron una vez más, apenas. En cambio, hubo comprensión y una ligera decepción en su lugar. Entiendo. Shinji dio un suspiro de alivio, aunque su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas y su corazón como si fuera a explotar. Todo se había movido tan rápido. Pero a pesar de que se detuvo, los efectos eran evidentes por su estado actual. Y lo que experimentaron fue más allá de las palabras, con una verdad simple pero complicada. Él la amaba, ella lo amaba, y eso lo hizo sonreír, él sonrió, ella sonrió al verlo sonreír. Lo que sea que sucedió entre ellos hace un minuto puede haber pasado, pero las emociones aún estaban allí. Ella lo sabía. Realmente entendió por qué Shinji se detuvo. Simplemente no estaba listo para el sexo todavía. ¿Significaba eso que lo era? Tal vez, no estaba segura. Todo lo que sabía era que si hubieran seguido adelante, ella lo habría hecho de buena gana, con él. ¿Sólo él, está seguro? La preocupación entrelazó sus palabras. No quiero que tú, reí lo interrumpió. Shinjikun. Entiendo que no estás listo para tener relaciones sexuales conmigo. Pero no lo necesitamos ahora. Hizo una pausa y luego agregó lo que pensó antes. Y. No me habría detenido si tú lo estuvieras. Vaya. Sus ojos de repente bajaron y ella notó que sus ojos se expandían y la vista de su cuerpo escaso. Forzando sus ojos hacia ella, comenzó a moverse para separarse de ella. Pero reí no estaba lista para que él se fuera. En cambio, se presionó contra él, apoyando la cabeza en su pecho. No quería que su calor se fuera tan pronto. Estaba empezando a enfrentarse con muy posiblemente otra realización. Ella lo necesitaba, ¿podríamos simplemente, quedarnos así? De acuerdo. Shinji la atrajo, poniendo sus brazos alrededor de su cintura sin apretar y simplemente la abrazó mientras se recostaba sobre la manta. Reí cerró los ojos, absorbiendo la comodidad de su cuerpo, el aroma de su piel, el mismo momento, encerrándolo en su mente, sabiendo que este no sería el último. Reí-chan. Shinji susurró. Un día, lo sé. Esperaré. Luna llena la luna, un objeto de pureza en el cielo nocturno. Al menos así fue como reí lo observó como tal. Siempre había estado fascinada por la visión de él en el cielo, incluso cuando nunca antes había entendido completamente su belleza. Sin embargo, encontró algo más maravilloso para contemplar. Los ojos de Shinji-kun, pronto sintió que los cálidos brazos de dicha persona la rodeaban lentamente, sujetándola suavemente por la cintura desde atrás. Permitió que sus ojos se cerraran mientras se empapaba del calor que sentía de su cuerpo. La misma calidez que le dio un nuevo sentido de propósito, un lugar al que pertenecer. Antes de esto, todo lo que tenía era Eva y el comandante. Pero los Evangelions eran de poca utilidad ahora y el comandante lo tenía todo, pero la descartó por completo. No tenía nada más después de ese punto. Y entonces, ella encontró su luz, Shinji continuó sosteniendo a reí cómodamente mientras permanecían juntos bajo el cielo iluminado por la luna. Sintió su cuerpo moverse, acurrucándose más cerca de él. Tenía que verle la cara para saber que estaba sonriendo. Él también lo era. Era casi demasiado para él, incluso a esta edad. La luz de la luna en el cielo, las estrellas brillando, una hermosa mujer en sus brazos, era casi como un sueño para él. Un maravilloso sueño de un lugar que no creía que existiera para él. Un lugar de esperanza, y amor, no había sido fácil para él. Eso en sí mismo fue el eufemismo supremo de los milenios. El antiguo tercer niño posiblemente tuvo la peor vida que pudo tener. Obligado a pilotar una biomáquina para salvar el mundo, y teniendo que lidiar todo el tiempo con un padre indiferente y enfrentando la muerte cada vez que peleaba, Shinji no podría haber imaginado una vida peor para nadie. Sin embargo, no significaba nada en este momento. Todo lo que le importaba ahora era la joven que tenía delante, a quien sostenía en sus brazos. La sintió cambiar de nuevo, esta vez alejándose ligeramente de su abrazo hasta que estuvo frente a él, mirándolo con esos ojos carmesí. Un rasgo que encontró la hacía única y especial. Y aunque ella nunca estaría de acuerdo, estos ojos la hicieron querer por él. Y él se acercó más a ella, ahora cara a cara, reícerró los ojos una vez más, disfrutando la comodidad del momento en pura serenidad. El mundo podría explotar en este momento y ella estaría convencida de que nada les sucedería mientras permanecieran así. Sus propias manos pronto se extendieron y sus palmas se colocaron firmemente sobre su pecho desnudo. Pero ella no se apartó. Ella levantó la cara y lo besó, era una sensación de lo más deliciosa, una a la que sintió que nunca se acostumbraría. Y cuando le devolvió el beso, su corazón se aceleró. Nunca se cansaba de los besos de Shinji Kun. Un, cariñoso, suave, con un toque de pasión detrás de ellos. Había llegado a un punto en el que se convirtió en un deseo constante para ella. Y no solo sus besos. Su toque, su olor, su propio ser, todo esto combinado para hacer su propio cielo personal. Y siempre comenzaba con sus ojos, Shinji profundizó más mientras la mujer de cabello azul profundizaba el beso. Si es algo que aprendió, a reír le encantaba besar. No es que le importara, en absoluto. El hecho de que sus brazos se apretaran para acercarla más era evidencia de eso. Y cuanto más cercano el toque, más cálido se sentía. Tener su suave forma apretada contra la de él era una buena manera de atraerlo a un abrazo. Diablos, solo su aroma, una fragancia de vainilla ligera, fue suficiente para ponerlo en un estado de ánimo que le habría puesto nervioso hace años. Y su voz, los tonos suaves y encantadores de un ángel. No los monstruos con los que habían estado luchando, sino las criaturas de gloria y belleza celestiales. Un verdadero ángel, lentamente, se separó y se vio reducido a mirarla de nuevo a los ojos. Ella le sonrió y él se lo devolvió. Ella era simplemente hermosa e impecable. No había una sola cosa que estropeara su visión de ella. A sus ojos, su reí Chan era más que un ángel. Ella era divina, luz, cuando ella lo miró, la luz de la luna lo hizo parecer como si estuviera brillando. Verdaderamente resplandeciente, era como si su alma se manifestara ante ella. Una transfiguración si se quiere. Y sonrieron, dando el siguiente paso, reí levantó sus manos hacia las de él y lo condujo suavemente desde el balcón hacia la casa. Estaba oscuro, con solo la luz tenue para iluminar la habitación, pero no importaba. No iban muy lejos. Deteniéndose frente a la cama, reí se dio la vuelta y le dio otro beso, envolviendo sus brazos alrededor de la nuca de él esta vez. A diferencia del anterior, este no era ni dulce ni casto. La pasión dominó este abrazo mientras se sumergía en un mundo de sensaciones y sentimientos. El mundo giró a su alrededor y ella realmente se mareó. Pero a ella no le importaba. Era demasiado eufórico para ella y cuanto más lo probaba, más lo deseaba. No se le había ocurrido que se habían acomodado en la cama, al menos no hasta que se separaron. Una vez más, sus ojos se encontraron, con un remolino de amor y pasión aún sin extinguir. Reí Chan, su sonrisa volvió ante el cariño cuando él se acercó y le acarició la mejilla. Sus ojos se cerraron por un momento para absorber más de su calor y dejó que sus manos vagaran por su espalda, masajeándolas un poco. Ella se movió más cerca de él, hasta que estuvo sentada sobre su regazo, sin romper el contacto visual en el proceso. Quería recordar este momento. Ella recordaría este momento. Shinji-kun, nunca pensó que podría mirar a los ojos de otra persona durante tanto tiempo, y mucho menos disfrutar de las emocionantes sensaciones que creaba. Vio tanto amor, tanto deseo, tanta, vida, y lo supo con certeza, porque estos eran exactamente los sentimientos que sentía por ella. Los dos no se habían dado cuenta de que se estaban acercando el uno al otro. Solo vieron los ojos mostrados. Sintió el latido salvaje de sus corazones en sincronía. Escuché la respiración constantemente pesada en sus gargantas. Olía la ligera fragancia de sus cuerpos que comenzaba a intensificarse en el sudor. Solo quedaba un sentido para completar esto. Gusto, y ese era un sentido que pronto se cumpliría, mientras se acercaban cada vez más el uno al otro, tomándose su tiempo para saborear el momento y, al mismo tiempo, impacientes por su llegada. Habían esperado esto durante tanto tiempo, pero ya no. Antes de que sus labios pudieran conectarse en un preludio final a cualquier pensamiento racional, ambos susurraron entre sí. Aishiteru, te amo, y con esas palabras, se encontraron en un abrazo desesperado, que pronto se convertiría en un acto de amor. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, mientras la luna brillaba silenciosamente en la oscuridad, la pareja de amantes se unió, dándose todo el corazón y el alma el uno al otro hasta que se convirtieron en nada más. Su pasado no importaba. Su dolor no importaba. Sus verdades no importaban. Solo esta noche importaba, Shinji y rey esposo y esposa, un cuerpo, un corazón, una alma, siempre, fin.